Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo video En esta ocasión os voy a enseñar la partida del modo solitario Vamos a coger las tarjetas Como ya sabéis, estas siempre se juegan Y vamos a jugar una partida, yo que sé Que sea... Venga, media Vamos a coger tres rojas si os parece Pues venga, esta misma Vamos a poner boca abajo mejor Y esta es igual Lo que pasa es que no pueden coincidir Si coinciden volvemos a descartamos y listo Venga, esta misma que ya queda de pie Una de estas Como es la misma, hemos dicho que nada Perdón Fuera Esta es el descarte Y venga, tres Que sea entre... Esta no se puede coger ya Y ahí hay cinco, ¿no? Sí Tres y de cinco Perfecto Más estas Ahora la cogemos, la mezclamos Aquí Y barajeamos Venga Las pongo así para que no coincidan Hay que comprobar que estén todo lo negro Mirando hacia abajo Estoy viendo otra Que no está Otra Y ahora la reviso Después de barajear Vale Está en todo lo negro Sí, perfecto Bajamos su mazo ya preparado aquí Yo ya me he cogido mi moneda y mi brújula Mi dos mipel Él tiene aquí sus mipel Vamos a colocar la carta de artefacto Y las de objeto Lo que vamos a sacar Son las de aquí Vamos a sacarlo así al azar del estuche Pues esta, esta Bueno, esta ya que se ha dado la vuelta Y estas tres Esta 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 Aquí Y ya está Le hemos colocado su ficha de investigación en su sitio La nuestra está aquí Yo creo que ya está todo, ¿no? Sí Ah, bueno Y los dos de aquí Perfecto Apartamos la caja He cogido mis cuatro cartas rojas Pues soy jugador rojo Y voy a coger dos de miedo Y vamos a hacer lo mismo Hemos colocado ya dos ídolos Las fichas de anulación Él empezará con Jugador principal siempre Y nada Vamos a empezar La partida Pues empieza ahí Muere un peón A moneda Pues ya está Ya no me toca a mí El eje cinco Una Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a ponerse un poquito Para que lo veáis Vale Pues yo Lo primero que voy a hacer es Vamos a poner el descarte Para que lo veáis En mi descarte Vamos a poner aquí ¿Vale? Ahí Mi zona de juego Voy a jugar un pie Para poner un peón mío En la brújula Ahora acciones gratuitas De momento No voy a hacer De momento Voy a esperar a ver Cómo se desarrolla Me toca a él Pone un peón donde la gema Que lo único que hay es aquí Y ahora me toca a mí Pues yo Venga Voy a utilizar Un coche Para pagar El coste del viaje Más las tres brújulas Para pagar el coste Del descubrimiento Levantamos una loseta De nivel uno Esta moneda me la llevo La cobro ya inmediatamente Y ahora Loseta Me llevo Una Tabla Y una flecha Que las cobro inmediatamente también Y Coloco El mipel Y sacamos Un monstruo Bueno Este está de la vuelta Está de la vuelta Abajo Sacamos el primero Vale Y nos dice Que Con un pie Una moneda Y una flecha No lo cargamos Pues posiblemente Posiblemente Si que podamos Si que podamos Vale De momento Voy a hacer una acción gratuita Que es esta Para coger una brújula Para no quedarme sin brújulas Y lo voy a dejar A ver que toque Vale Mato monstruos Si no está Si no está Avanzo Su prioridad Es izquierda Pues sube investigación Porque no tiene ninguno Suyo En loseta con monstruos Pues sube Y su prioridad Es izquierda Sube por aquí Vale Me toca Pues yo voy a utilizar Pues mira Esta carta Que es el coche Porque necesita un pie Puedo utilizarla de coche Una moneda Y una flecha Y mato Al monstruo Voy a ponerlo aquí Y ahora le toca Venga Voy a gastarlo Para gastar Una moneda Y ahora le toca A él Descubre Un monstruo De nivel Uno Y código Una Prioridad Derecha Para descubrir Acordaos Que es Preferencia Abajo Y su prioridad Derecha O sea Quitaría aquí Aquí Esto lo pondría Aquí En esta casilla Ponemos Esto Y ponemos El monstruo Y cogemos Un peón Suyo Ahí puesto Yo Voy a ser Voy a hacer No puedo hacer Nada No puedo hacer Nada Voy a pasar ya Le dejo todo ahí Pues se va a seguir haciendo Vale Coloca en lápida Coloca en flecha Se lleva La carta de objeto Que tenga el menos valor Preferencia izquierda Pues va a ser esta Se la lleva Y la coloca Aquí Se lleva La carta de objeto Solo hay una O sea que No va a tener discusión Mipel Donde haya No lo Como no hay No lo hace Y Investiga Preferencia Vamos a ver Cuál es La última loseta Se le da la vuelta Derecha O sea Viene para acá Esto Hace que se descarte Hace que se descarte Vamos a ver En su caja De descarte Y nos quita Del montón Preferencia derecha El trabajador El ayudante Que más Que más tenga Pero su preferencia Es derecha Según lo miramos así El de la derecha Es este Vale Vamos a dejar Para hacer más acciones Terminamos la primera fase Esta se descarta Esta se descarta Avanzamos a nivel 2 Ponemos cartas de objeto Recuperamos los soldaditos Barajeamos Barajeamos Sumazo De acciones Yo cojo Las cartas de aquí Y las barajeo Las meto debajo Y Que yo sepa Ya está todo Cojo 5 cartas 1 2 3 4 Y 5 Porque es a tener Hasta 5 cartas No es que haya que coger 5 Si tú ya tienes una Solo tendrías que coger 4 Y vale Empieza él Vamos a empezar Pon el muñequito Esto es flecha Flecha Prioridad siempre es arriba Y su prioridad es derecha O sea que se pondría aquí Ya me ha fastidiado Ya me ha fastidiado Prioridad de colocación De acciones de arqueólogos Siempre prioridad es la más arriba Y sin embargo Para descubrir yacimiento Prioridad más abajo Eso os recordaron Vale pues me toca Me ha fastidiado Me ha fastidiado Vale pues yo lo que voy a hacer Es esto Y voy a coger una loseta Y una flecha Esa es mi primera acción Y necesito pagarlo con un coche Que lo vamos a pagar con esto Vale Voy a de momento pasar Y le va a tocar a él Bueno no Si Lo ponen las monedas Submiten Y ahora me tocan Vale pues yo Lo voy a pagar una bota Y vamos a ponerle Coger dos brújulas Y ahora acciones gratuitas Voy a pagar esto Una moneda Y una brújula Moneda y brújula Y esto me lo tengo que dar Sí o sí Vale Pues le va a tocar a él Estamos a la onda dos Se descubre un yacimiento Prioridad abajo Derecha Pues descubre este Y colocamos al trabajador Sin embargo No coloca el monstruo Como indica aquí Como veis Y este es el de brújula Y lo colocaría aquí No sé si lo estáis viendo Pero se van colocando Cada uno en su correspondiente casilla Ahora me toca Pues Pues Estoy por Comprar una carta Pues mira Voy a comprar Con cuatro brújulas Voy a comprar Esta carta de artefacto Y Directamente La utilizo Ya Y quiero recordar Que esta acción Era Puedo cambiar una tabla Por una flecha O una flecha Por una gema Cojo tres monedas Que me da Y en esta vez No tengo que apagar El valor de la tablilla Para utilizar la carta ¿Vale? Y esta va Mi zona de juego Esto se pone aquí Y se descubre aquí Ahora nos toca Acciones gratuitas Que no voy a hacer ninguna Le toca a él Se pone donde las tablillas Un mipel Y ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo chicos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Vale Voy a comprar una carta Voy a comprar Si os parece Esta carta La de uno La paleta Compro la paleta Que me cuesta uno Y lo que hace Que cambio una brújula Por una gema ¿Vale? Esta va Iré aquí Debajo Y Ahora acciones gratuitas No voy a hacer de momento Sí Voy a colocar Este aquí Para coger Una flecha Y le toca a él Cojo el artefacto Que más valor tenga Referencia derecha Pues sería esta Y esta pasaría A su zona De juego Y me toca a mí Ah perdón Hay que sacar El artefacto Que no sacó antes Vale Y me toca a mí Pues mira Cuatro monedas de oro Porque voy a comprar Esta carta Esta carta Lo que hace es Me descarto de una Y De las que tenga en la mano O la que tenga jugada Y obtengo dos brújulas Vale Y esta pasaría Aquí debajo Y repongo Y repongo Y no voy a hacer más acciones gratuitas Así que Le toca a él Lo pone aquí Donde hay una gema Y ahora me toca a mí Pues ahora yo voy a Pago una gema Para investigar Con la lupa Y obtengo Una moneda Acciones gratuitas De momento No voy a hacer Le toca a él Se pone la brújula Y en las brújulas Están todas ocupadas O sea que no tienen Por poner brújula No puedo hacer La acción Seguimos Me toca a mí ¿Qué hago? ¿Qué pedo? Chicos Venga Pues una tablilla Y una flecha Tablilla y una flecha Para subir La lupa también Y me llevo Una brújula Perfecto Y nada más De momento Le toca a él Bueno Pues él Investiga Preferencia izquierda Pero como solo es un lado No pasa nada Y aparte Nos quita De los montones Que más haya Que en este caso es este Y este Preferencia tiene el izquierdo Pues es este Descartado Y ya está Yo me parece Que voy a tener Que pasar No puedo hacer más ¿No? Ahí está Es que no puedo hacer más No puedo hacer más señores Yo paso Pues vamos a terminar Con él Mata un monstruo Fijaros Mata un monstruo Se lo lleva aquí A su zona Y siguiente acción Se lleva la carta El objeto De más bajo valor Y la subpreferencia Es Como se ha terminado El montón Es izquierda Abajo del todo Que es esta Y se pone A su zona Se mueven Todas para acá Y sacamos Aquí Pues ya hemos terminado La partida Digo la partida La ronda Pues descartamos esto Estaba Objeto Estaba aquí Movemos a ronda 3 Esta avanza aquí Esta iría aquí Y esta iría aquí Vale Perfecto Recuperamos los mipel Que son los rojos El del sol El resto Sus Losetas de acciones Las movemos Las barajeamos Perdón Esta estaba aquí No sé No Estoy torpe Estamos aquí Yo cojo Las del jugador Las barajeo Y se colocan Debajo Como tengo una carta Cojo 4 Solo 1 2 3 Y 4 Porque eso Máximo puedo tener 5 En la mano Que más Que más Que más No se hace nada más Y empieza Coge la carta de objeto Que tenga el menor valor Que menos Lo tenga Y preferencia derecha Por si lleva esta Perfecto Y ahora me toca a mi Voy a apagarlo Con un pie Perdón Que va aquí Que nos descarte Y cojo Dos brújulas Voy a hacer un viaje Ahí Voy a hacer gratuitas Pues me parece Que no No De momento No voy a hacer ninguna Gratuita Ponga Model Investiga Preferencia Izquierda Se va para acá A la caja de descarte Y anula Otro El que más Tiene Es el que queda Es este Ya están los 3 Empatados Vale Acordaros que Quita Nos quita siempre Del montón Que más tiene Primero vamos a quitar este Después de este Y el que quedaba Con más Más ayudantes Es este O sea que Sin problemas Pues hasta aquí Él ya no puede hacer más Él ha subido Etcétera Está subiendo Ascendiendo Como un cosaco Vale Pues yo voy a jugar Esta carta Que lo que hace Es descartar Una Y cojo Dos brújulas Pues descarto esta Esta la dejo aquí Y cojo Dos brújulas Y acciones gratuitas Pues no voy a hacer De momento Ninguna Le dejo a él Si quiero ver como sale Mato un monstruo Que no hay Y si no puede Investigo Y como Me da la misma preferencia Porque solo hay una zona Para subir Telita Y me toca Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a Tres Tengo que ir a por monstruos Para conseguir puntos Porque si no me va a machacar Con la investigación Venga Le voy a poner aquí Gasto Tres brújulas Lo pago con el monstruo Le doy la vuelta Para indicar que ya lo he utilizado El vehículo de coche Que veis que me daba Vehículo del coche Aquí lo tenéis Le doy la vuelta Cojo una brújula Como premio Coloco una loseta Y la cobro Inmediatamente Son O compro una carta de objeto Con un Valor menos O cojo el valor Voy a coger el valor De otra loseta Y las dos brújulas Vale Vale Cojo las dos brújulas Y ahora cojo La primera loseta Cojo el resultado Digo perdón Que son dos brújulas Que me he liado yo Vale Que me he liado yo No hagáis caso Con lo que os he dicho Dos brújulas Ya he cogido Sale el monstruo Y Vale Y Le toca Acciones gratuitas Tengo Flechas No tengo flechas La madre que me parió Bueno si voy a conseguirla Ahora mismo Y vale Venga Le toca a él Colocamos este Donde la gema Prioridad Como ya sabemos Es arriba Pues se pondría Aquí Me toca Voy a coger El ídolo Lo voy a poner aquí Para coger Una flechita Vale Y acciones gratuitas De momento No voy a hacer ninguna Le toca a él Compro el objeto Con mayor valor Preferencia derecha O sea que es este Pongo para acá Pongo para acá Y Aquí Y lo coloco Con su tablero Y me toca a mí Pues Con Una flecha No puede ser No puede ser No puede ser Vale No lo voy a hacer De momento De momento Lo que voy a hacer Es Utilizo esta carta Para con una esta Cojo Una gema Y acciones gratuitas De momento No voy a hacer Ninguna Le toca a él Al loro Me pone Siguiente Me toca a mí Pues Yo Con una gema Este va a subir Para arriba Aquí No voy a ir subiendo puntos Como sea Vale Voy a comprar Con cuatro brújulas Voy a comprar Con cuatro brújulas Voy a comprar esta con 4 brújulas ¿Vale? 4 brújulas, compro el objeto Y se ejecuta inmediatamente Este es el artefacto, perdón, el artefacto, no objeto Y me dice que cojo una carta de miedo Cojo una moneda Y tres tablillas Dos Y tres Esta pongo aquí La de miedo Y ahora gratuitas Y gratuitas voy a cobrar la moneda Y voy a cobrar la brújula Y le toca a él Otra vez más Estamos en la ronda 3 Descubre un monstruo en nivel 1 Preferencia abajo, solo hay una casilla O sea que esta Y descubre un monstruo Un monstruo Y coloco un mipel aquí Y como esta ya la tened antes Aquí de penalización Porque esta la brújula, sí Eso le penaliza a él ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo qué puedo hacer? Pues mira, yo con dos tablillas y una flecha Subo aquí Que no se muevo a esto Que luego me confundo Y ahora acción gratuita No voy a hacer ninguna Porque no puedo hacer ninguna Le tocaría a él Se mueve donde las tablillas Preferencia arriba Aquí Y le tocaría a él porque ya la pasó Preferencia brújulas Preferencia arriba Aquí Y colocar al arqueólogo en flechas Preferencia arriba Que no hay Pues se colocaría aquí Y ya hemos terminado La ronda Pues ya hemos terminado la ronda Efectivamente Se descartan estas dos Esta Y esta Ronda cuatro Esta movemos hasta aquí Cogemos las fichas de él Barra de acción Las tarjetas Y barrajeamos Cojo Las de las mías Las barrajeo Y Ahí va Que se me des Conjunta Y La pongo debajo Los mipers Los recuperamos Y los míos Y empezamos La siguiente ronda Y empieza Él Ya me ha quitado Esta Y me toca a mí Voy a coger cinco cartas Dos Tres Cuatro Y cinco Y me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Vale pues Voy a utilizar Esta Pago una tablilla Uy va Creo que hay una moneda Y con esa tablilla Convierto una tablilla En una flecha Creo que era eso ¿No? Tablilla en flecha Si correcto Y tres monedas Y tres monedas De oro Una Dos Y tres Esa es mi acción Principal Y ahora Mías acciones gratuitas De momento No voy a hacer ninguna Le toca a él Se lleva la carta Con el objeto Solo hay una Con el valor menor Que es esta Y la pone En su zona De tablero Esto va así Y así Me toca a mí Vamos a poner Una tablilla Y una flecha Pero tengo que pagarlo Con un vehículo Que tengo ¿Vale? Os lo enseño aquí Voy a pagarlo Con esto Con esto El vehículo Y ahora le toca A ver Porque no voy a hacer Más acciones gratuitas Investiga Preferencia Izquierda O sea Sube para acá Y aparte Nos anula Esto Preferencia izquierda Sería esta Nos anula Un ayudante Y ahora me toca a mí Pues voy a utilizar esta Que cambio Una brújula Por una Gema O diamante Como queráis llamarlo Y mi siguiente acción Gratuita No va a ser Nada más No voy a hacer Ninguna más De momento Le dobra a él Estamos en la ronda 4 Descubre Un yacimiento De nivel 2 Preferencia Izquierda Se llevan Los dos Los dos Estos Perdona Era La carta Que esta Le penaliza Y esta Se queda Aquí Bueno Ya se ha llevado Ha hecho El descubrimiento De Nivel 2 Le colocamos El nipel Creo que falta Y Y ya está Y ahora me toca a mí Y yo que puedo hacer Chicos Si es que tengo que subir Venga Voy a coger Que necesito Venga Voy a coger Esto O me voy a matar El monstruo Si Venga Venga Yo vengo aquí Vengo aquí Utilizo esto No No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Me faltarían cartas Chicos Me faltarían cartas Venga Pues hago esto Entrego esta Y cojo Dos lápidas Y hace investigación No me queda otra Ahora le toca a él Porque no me hace más acciones gratuitas Él Si está en una roseta Con un monstruo Mata Si no Pues investiga Preferencia Izquierda Por aquí Nada más no puede Solo tiene para ese lado Uff Como me va a poner Y ahora me toca a mí Voy a investigar Con una flecha Y una roseta Mi intención va a ser esta Y voy a coger Que preferimos Que preferimos Voy a preferir Este Este ayudante Cogí este ayudante Que es o una moneda O un avión Y ahora mismo Como es una acción gratuita Voy a coger La moneda Acción gratuita Voy a coger La brújula Y ahora le toca A él Mueve en brújula Prioridad Arriba Aquí Me toca a mí Pues voy a comprar un objeto Si os parece Con dos monedas Voy a comprar Esta carta Y la pongo Debajo Siguiente acción Le toca a él Porque mira Eso Flecha Preferencia arriba Pues aquí Pues yo voy a seguir comprando Venga Con una moneda Compro Esta carta Y repongo Y le toca a él Dos setas de piedra Saca la acción Preferencia arriba Y no hay No tiene Pues no podría Hacerla Perfecto Y ahora nos toca A mí Pues mira Voy a comprar dos monedas Para comprar Esta carta Ahí va Que no la última Ahí va Que no la última Que se me lleva ahí Ahora Acción Gratuita Nada Perfecto Pues tengo que subir Para arriba Me toca a él Me equivoco Moneda de oro Preferencia arriba Arriba no hay Pues aquí Y me toca a mí Voy a pagar Una piedra Una flecha Y una moneda Para investigar Y subo aquí Perfecto Y ahora Le toca a él Compra el objeto Con mayor valor Preferencia Solo hay uno De mayor valor Que es este Lo pone aquí A su zona Y me toca a mí Pues con esta perla Y esta moneda Bueno Gema Perdón Le pongo aquí Y aquí Y aquí Como suele decir Igualando Intentando igualar Los puntos Que pierdo Por un lado Ganarlos Por el otro Y ya está Yo ya no puedo Hacerla gratuita A ver si puedo Hacer algo Con una moneda Y una tablilla Nada Y nada Vale Pues nada Cambiamos de turno Esta y esta Van aquí Esto se mueve aquí Esta la movemos aquí Aquí Y aquí Todos los muñecos Los recupera Yo recupero los míos Mis cartas Las barajeamos Y pasan abajo Y sus cartas Las barajeamos También Y las colocamos Aquí Y nada más Empieza ahí En la ronda Cinco Que es la última Pues mira La ronda cinco No hace nada No descubre nada Como indica La ficha Yo voy a coger Cinco cartas Tres Cuatro Y cinco Y bueno Vamos a ver Que podemos hacer Pues venga Pues yo voy a jugar Esta Que con una tablilla Me da Una carta de miedo Una moneda Y tres tablillas Uno Dos Y Tres Acciones gratuitas No voy a hacer de momento Que haga él Mueve donde haya brújulas Prioridad Arriba Que hay Aquí Ya más fastidio Venga No pasa nada No pasa nada Voy a mover mi muñeco Pues Aquí Y se paga con un barco Sí Voy a pagar con este Y me da Una brújula Y una flecha Y no voy a hacer nada De momento Que voy a dejar Ahí Ya se coloca Donde haya flecha Prioridad Arriba Prioridad Derecha Pues es aquí No Perdón Aquí Que daño que hay Porque esto es el monstruo Creo que se mata No lo sé Y me toca a mí Pues Voy a hacer un viaje Voy a comprar Un avión Con dos monedas de oro Muevo esta aquí Y me cojo Una carta más Del mazo Una moneda Y una lápida La ha cogido allí ¿No? De aquí Sí, ¿no? Vale Vale He hecho eso Y le toca a él A la gema Aquí En superioridad Me toca Voy a desterrar Esta carta Para cogerme Este dice Que desterres Esta carta Para obtener Y ponerla en tu mano Para obtener Una carta de objeto Y ponerla en tu mano Pues me cojo Esta Y esta la pongo Aquí La repongo Pues mira Que bien Me ha venido Muy bien Vale Y acción gratuita No voy a hacer Le toca A él Si tiene un monstruo Que lo tiene Lo mata Y lo lleva Y lo lleva A su zona Y ahora me toca a mí Pues con una carta De miedo Una tablilla Y una flecha Mato al monstruo Y bautiza su habilidad Para descartar Una carta Y le toca a él Venga Investiga Y descarta Uno Preferencia De derecha Pues sería Este 23 puntos No te digo nada A ver Voy a descartar Esta Voy a jugar esta Para descartar Una carta Que voy a descartar Una que había aquí Esta La de miedo Perfecto Y cojo Una brújula Y se voy a dejar a él Que va a hacer él Poner el muñequito En tablilla Preferencia arriba Aquí Vale ¿Qué puedo hacer? Vale Es que esté vacío Claro Es que me ha tapado Los buenos El cabrón Con perdón Una palabra Con perdón ¿Qué puedo hacer? Juego esta Compro ¿Dónde está la brújula? La otra que se ha ido Aquí Con tres brújulas Compro Este objeto Y se ejecuta Descarto Una carta Voy a descartar Esta Y cojo Dos monedas Sí Y Venga Que siga él Pero descartar Descarto una carta Sí Que voy a descartar Esta Que la voy a descartar Pues aquí mismo Pero ¿Puedo descartar otra? No Esa misma Vale Y ya está Si lo dejo a él Monedas Periodías arriba Que no hay Pues aquí Voy a jugar esta Descarto Una carta Perdón Que esta va aquí No va aquí Va aquí Voy a Que descarto Esta de aquí abajo Esta Y juego Y cojo Dos brújulas Y aquí le toca A él Compra la carta de objeto Con menos valor Como se puede comprar Solo hay una O sea No tiene elección Esta Pues Toca a mí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues mira Voy Y no puedo comprar Tampoco Es que no puedo hacer nada Pues mira Voy a comprar Puedo coger puntos Esta carta Y no me queda otra Pégate Se toma la suerte Ya Y le toca a él Que se lo voy a dejar Y se compra la carta de objeto Con mayor valor Preferencia Vamos a ver Que preferencia tiene La reforma del tablero Izquierda Mayor valor Preferencia izquierda Pues esta Que es la última Y se la coloca En su tablero Y yo ya no puedo hacer Nada más Es que no puedo hacer más Es que no pone avanzado Ni investigación Ni nada Bueno Me voy a pegar una paliza Que no veo seguro Bueno Vamos a empezar A contar Las puntuaciones De él Lo primero Investigación Como vemos Él ya tiene 23 puntos Aquí ya No te digo nada 23 puntos Voy a coger el bloc De puntuación Que me va a dar La risa No sé A dónde lo he puesto No lo encuentro Bueno Es Las instrucciones Aquí lo tengo La puntuación Ahí está Vale 23 Logos Las fichas de templo No tiene ninguna Los ídolos O sea 23 26 29 29 Y 3 Son 32 Menos 2 30 Tiene 30 Luego vienen Los monstruos Que tienen 2 Que son 10 Cada uno 5 cada uno Que le hacen 10 Hace 40 puntos Carta al objeto Vamos a reír 40 Y 2 3 45 46 48 49 50 52 53 54 54 Y luego 54 Y ahora me toca a mí Y yo tengo 9 y 1 Son 10 10 13 16 19 23 23 23 Son 23 Templo No tengo Ídolos Ya lo he contado Monstruos 33 ¿Vale? Y luego Cartas Vamos a contarlas Las cartas Objetos Y artefactos Hemos dicho 33 34 34 33 Otra vez 35 36 37 38 40 41 41 41 Y ya está Todo está contado 41 A 54 Pero recordad Que tenía Pues nada Ya habéis visto Una partida En modo solitario Es muy sencillito Si te das cuenta Es solo sacar Tú jugar Como siempre Y listo Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta otra